Toma 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 No tengo mas nada para tirarle, Tommy Hay una casa que podamos entrar, eh Bungalow el cruce Ahora tengo que coger mis cosas, mis cuchillos, eh Hosti tu, hosti tu, hosti tu, hosti tu, hosti tu Niño, viniste para acá, tío, y ayudad aquí Le clavo una vengana en la barriga, tío Que asco, primo Puto gordo Toma, falete Toma, entre todo, entre todo Venga A ver, mi cuchillo, que estamos por ahí clavados Falete, que eres un falete Mira las tripas de falete No, ¿por qué has dado la vuelta, falete? No, falete, no, ya está, ya está Nooo, falete Bueno chavales, pues hemos llegado aquí al punto de encuentro A la chumamada Y... Y la verdad es que... Me ha dado un mazo ¿Habéis cogido el mazo? Vale, pues nos ha dado un mazo Y nada, hemos cogido varias cositas Y ya está, y ahora vamos a ir por otra misión Mazo salvaje recibido Vale, quiero ver el mazo, tío Bueno, de momento me voy a quedar con esto Ya el mazo lo veremos más para adelante Vale, misiones, tío Próximas misiones Puta Estáis bien de... De comida, ¿verdad? De comida... No ¿No? Pues ahí hay caja con comida ¿Dónde está la comida? Aquí hay caja con fruta y... ¿Pero dónde se mira la comida? No, ahora mismo no nos sale Porque estamos como en zona segura, ¿no? Ahora mismo, ¿no? ¿Hacemos el arma de Logan o de Purna? Mira, venid para acá Que esta tía tiene unos pedazos de arma que flipa Esta que está aquí, la Zoe Mejora la defensa del campamento De campamento Sí, esta me interesa Vamos a hacerla Y así mejoramos la defensa Sí Esta es la que tenía los puños con la garra Sí, esta tiene arma blanca... De mi personaje Muy buena, tío Tiene los puños de mi personaje Tiene dos puños de esa espera, tío Vale, tenemos que traerle unos cables, ¿no? Modificación rayo Empezar ahora Los cables están en la choza cerca de aquí Y las baterías en el campamento Tengo las baterías Vale, tienes baterías Mira, me lo deja... Mira, arma blanca Me ha eché... Me ha eché de que hacer atroz Vale, a mí lo único que me deja es... Ehhh... Negociar... Con ella Garras salvajes Garras salvajes A ver, yo tengo dos engranajes No pide engranajes, ¿no? No ¿Para qué indica las misiones, eh? Bah, a ver Vale, misiones Eh... Tenemos que darle... La mision es la de... Cocina de campaña, ¿no? Está muy lejos, eh Vale, tío La mision de esta tía El electrificante Se me aparece arriba del todo Electrificante, vale Seguir misión Seguir misión Vale Encuentro cinco acumuladores Completados ¿Está completado? No Tienes que encontrarlos ¿Y por qué pone completado? Pues a lo mejor te pedían cinco cables también Cinco acumuladores Pide ahí Vale, tío Yo... Me estoy haciendo un lío en este juego, tío Vale, y ahora... ¿Ahora dónde cojones vamos a buscar eso, tío? Aquí Siguiendo el este como la otra Vale Un momento, chico Un momento A ver, ¿dónde está la garra? En el coche Hostia, ¿dónde estás, tío? Pon el mapa y lo verás ¿Que no podemos coger el coche o qué? Si, si yo estoy en el coche ¿A irnos con coche? Claro ¡Hombre! Ahora de mapa ¿Vejas pilotar? ¡La polla, tío! Vamos a ver, que me tiras el agua Que me reparo ¡Aaah! Yo no sé por qué a mí no me sale el... Lo que hay que hacer, tío ¿Has puesto la misión? Sí, pero no... No me sale la garra Ah, necesito el 19, tío Pon el mapa Está puesto el mapa, tío 18 Destino, ¿no lo ves? ¿Me dejáis pilotar? A ver... Esperad, 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 que estoy aquí Que estoy aquí Viaje rápido, marcador, coche, transacción de aire, tienda... Vale, destino en la banderita roja Sí Un momento, un momento, cabrones Ah, tío, pero... Estaba comprando y os habéis pirado Tengo que ir ahí a coger los cinco... Acumuladores, o como se llamen Ah, vale, este es el destino, vale Pero tú cómo vas a encontrar el coche, tío? Eh, te sale en el mapa, eh Ah, guarrón Son las ruedas Vale, vale El volante, si te fijas El volante, vale, vale Venga, chaval ¿Quién conduce? Venga, conduce Sube, que se están atacando los zombis Venga, conduce Bueno, peligro Venga, agarra No, no quiero morir Pero gira Venga 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 Venga, conduce La guapa Conduce de vino, ¿no? Venga, tío Ten cuidado, tú otropella ahí a torquecer, eh Pa' ver, no mata Pa' ver, no mata Ahí, dale Tú, mata a vos que nos da la experiencia Eh, pero también parte el coche, eh Ahora veo el minimapa, tío Sí, te rompo el coche, eh Esto del minimapa, tío Y ahí hay puntos verdes ahí, eh Aquí, 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 aquí Vale Debajo Aparcado Aparcado, venga Coño, tiene de ganadación, tío Ya, cuidado con eso No, no, no Quítate, quítate ¡Hostia! Vale, me lo he cargado, ¿no? Joder, puta Me has quitado la vida, mira Tienes fruta para comer Sí, 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 sí Me has quitado la vida 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 Pero, tío, la fruta no da nada, tío Me queda con la puta Eso tienes que matarlos a distancia O acercarte y alejarte Vale, ya tengo una batería Ya tengo una batería Ya tengo una batería Vale, tengo una batería grande Ya las caravanas Las caravanas, adentro las caravanas Vale, batería Me he quedado bugeado, tío Me he quedado bugeado ¡Mierda! Las caravanas Me esperaba un zombi aquí sorprendentemente, eh Ya tengo otra batería ¿Tienes tanto la batería? Muere Muere Vale, alcohol, tío Uh Vale, batería de coche Ya tenemos tres, ¿no? No, tenemos todas Hay que irse al otro lado, venga Vale, tengo que ir otra vez cogiendo onda con este juego, tío Porque si no, voy perdido ¿Aquí hay otro coche? Bueno, no Ah, aquí hay otra batería, eh Otro coche Pues coge la batería Voy, voy Vale, ahora sí Ahora está completa ¿Por qué? Ahora sí, no Voy a subir ahí al coche Venga Venga, va, ahora tengo que pilotar a ti Vámonos Espera, espera, espera Que hay cosas aquí para coger, tío Me voy a dar una vuelta al coche Cuidado no me atropelle Va, prefiero ir con el cuchillo, tío Eh, Tommy Lo he aparcado bien, eh Espérate, espérate Voy a coger comida, tío Píllala, píllala Espérate que voy a coger comida Corre, corre, corre Vamos Vamos a dar Vale, vale, voy Voy, voy, voy Eh, están espalándome Dale, dale, dale 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 Esto es lo que le hace falta a Huarteta, tío Un puto coche ¡Hostia! Me había pistado el... Mira, 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 ahí ¡Ah! ¡Hostia, no veo! ¡El cristal, tío! ¡No veo, no veo! Dale ahí, dale ahí Machete, machete man Ha roto el coche, tío Yo lo había llevado hasta el punto perfecto ¡Hostia! ¡Eh, eh! ¡Corre, corre! ¡Vino, vino, vino! ¡Una loca, una loca, una loca! Y yo... Corre, corre ¿Qué tal, Darceus? ¿Usemos este coche? Y yo... Cago la puta, que me bajo ¿Qué más lo haré conduciendo, Tommy, tío? Tal para acá ¡Cojones! Calla ya, hostia Que yo no sé lo que está pasando aquí ¿Qué es yo, Tommy? Por Dios Si por ahí no puedo entrar, que hay un balo ¿No lo ves, tío? Y luego me dice mi hija ¡Hostia, Tommy, tío! ¡La estás liando! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, Tommy! ¡No, Tommy! ¡No, Tommy! ¡Anda! ¡Tommy! ¡Me bajo, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que viene! ¡Tommy, la loca! ¡Tommy, la loca! Venga, vámonos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te lo has pasado? Que no, que no es por ahí Por ahí no se puede Hay un palo, tío No se puede pasar ¡Pisa, pisa, pisa! Bueno, también, pero... No se puede pasar por ahí Espérate, a ver Encima que tenemos un coche ¡No! Con gasolina full ¿Qué queréis más, tío? Ya te digo ¡Ahí ven! ¡Hostia, de golpe y porrazos ha puesto llover! ¡Hostia, puta, tío! Estamos en el Caribe, tío Buah, como se rompe el coche aquí Rescata a... a Mugambe ¿Te rescatamos? ¿Para dónde tenemos que ir? ¡Vamos a rescatarlo, venga! ¡Venga! ¡Hostia! ¡He atropiado a alguien! ¡Venga, bajarse! ¡Bajarse! ¡Lleva a motazos zombies! ¡Hostia, me ha bajado en marcha, eh! ¡Eh! ¡Pabrón! ¡Me han matado, Tommy! ¡No jodas, tío! ¿Pero por qué me baja ahí? Tommy, tío ¿Cómo la lía, tío? ¿Cómo la lía? ¡Pero por qué me baja ahí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Po para matar a los zombies, tío! ¡Has perdido tres! ¡Mierda! ¿Tres qué? ¡Tres mil zombies! O sea, trescientos... ¡Mierda, me han matado, me han matado! ¡Curarme! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero es que... ¡Para que os bajáis, tío! ¡Corre! ¡Vámonos, Pablo! Espérate que tengo que curar garra, mierda! ¡Garra, no he llegado! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me mata el puto zombie! Tío, darle con la... ¡Darle patada, tío! De estas... ¡Trapera! ¡Uf! Vamos a hablar con él ¡Ah, toma por culo! ¡Uh, qué cuchillo, tío! ¡Es más bueno! ¡Voy a coger manzana, tío! ¡Voy a coger manzana! Oye, voy a hablar con el tonto este, ¿vale? ¡Venga! ¡Toma esto, por favor! ¡Puedes quedártelo! ¡Voy a coger manzana! 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 ¡Ese se llama a... Palete ¡Hostia! ¡Hostia! Palete con barrillo, tío ¡Hostia, qué asco! ¡Hostia, qué asco! ¡Vení aquí, vení aquí! ¡Hay una casa! ¡Toma! ¡Toma! No tengo más nada para tirarle, Tomy Hay una casa que podamos entrar, ¿eh? Bungaló... El cruce ¡Ahora tengo que coger mis cosas, eh! ¡Mis cuchillos, eh! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostia, hostia, tío! Y ayudad aquí Le clavo una vengana en la barriga, tío ¡Qué asco, primo! Puto gordo Toma, falete Toma, entre todo, entre todo, entre todo Venga A ver, mi cuchillo, que estamos por ahí clavados Falete, que eres un falete Mira, mira las tripas de falete No, ¿por qué te has dado la vuelta, falete? No, falete, no Ya está, ya está, ya está ¡No, falete! Se ha comido un niño, falete Falete se ha comido un niño Ya está, ya está, ya está muerto Ya está muerto el falete, vamos Mira, he curado a Tommy Vamos a ahogarlo Mira, 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 mira las tripas ¡Eh! Un zombie, un zombie Mira, hay más faletes ahí, tío Toma, patad la boca Hay más faletes, colega Vale, listo Por aquí había manzanas, tío Da igual ¿Sabes la putada? Que si disparo la flecha me la podéis quitar vosotros Claro Mira, venid aquí Que aquí podemos entrar ¿Qué es esto? Una mochila La mochila Lul, se ha reto en la dirección ¡Eh, eh! ¿Esto qué es, tío? Ojo, tengo trago guía de la isla para la 9-4 ¡Eh! Vení pa' acá, vení Vení pa' acá Pues ahora a la B Si usáis teclado Vale, esperando a otros jugadores ¿No? Ahora ¡Hala! 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 ¿Qué coño es esto? ¿Los dos? ¿Es una casa? Este juego es muy raro, tío Esto es lo que... Voy a parar de grabar, ¿vale? Para que no sea muy largo Vale Venga Venga ¡Hala!